¡Esto ya no me está gustando, chiquitines! ¡Hola, amiguitos! ¡Esto es Rikki, Duki, Darius! ¡Y el día de hoy voy a pasar veinticuatro horas en mi brincalín! ¡Para comenzar mi día, un rico desayuno! ¡Voy a querer un cereal con leche! ¡Esperen! ¿Cereal con leche? ¿Cómo se supone que me voy a tomar la leche? ¿Y cómo se supone que me voy a comer el cereal? ¡Ya sé! ¡La leche en un vasito y el cereal en un platito! ¡Yeah! ¡Esto va a ser divertido! ¡La leche sí me la puedo beber brincando! ¡No se derramó ni una gota! ¡Ahora probemos con el cereal! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Ya! ¡No puede ser! ¡Se derramó todo el cereal! ¡Y es el que más me gusta! ¡¿Por qué? ¡Bueno! ¡Al menos aquí hay una lluvia de cereales! ¡Y tengo bocadillos para cuando quiera! ¡Vamos a las bebidas! ¡Oh! ¡Mi primer invitado! ¡Ping funded! Llegamos a la fiesta, llegamos a la fiesta, yo tengo hoy algo especial para ti. ¿Qué? ¿Musicas? No, aquí vamos a jugar. Aquí a jugar, no a tocar música. Ok, como estaba chiquitito, hacía esto y clicaba así. Y cuando estaba más grande, quería hacer esto. ¿Cómo es? ¡Mira esta, esta, esta! ¡Ah! ¡Mi pierna! ¡Mi pierna! ¡Vamos ahora! Es que aquí no se viene a tocar música, aquí se viene a jugar. ¡Así música no! ¡Así música no! ¡Así música no! ¡Gracias por los globos gratis! ¡Oye! ¡Y mis guantes! ¡Aquí está! ¡Ya! ¡Se me antoja una pizza para comer! ¡Woohoo! Vamos a llamar a la pizzería para que nos hagan una entrega a domicilio. ¡Pizza! 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 ¡Sí! ¿Pizzas a domicilio? ¡Ok! Este, van a ser... Una pizza para mi, una pizza para mi, una pizza para mi, una de carne fría. ¡Sí! ¡A mi casa! ¡A yo! A esperar nuestra pizza y luego a comerla. ¡Woohoo! ¡Ah! ¡Mis siguientes invitados! invitarlos conmigo mis amigos pasenle compañeros yo las traigo trae 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 y ahora trae 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 la ¡Oh! Se le ha disparado a mi tenis. El amarillo es electricidad. El azul es agua. El rojo es fuego. Yo quiero amarillo. ¡El poder del agua! ¡El poder de electricidad! ¡El poder del fuego! ¡El poder del viento! ¡El poder del piso! ¡Cuidado! ¡Echa con las pizzas! ¡Pizza! ¡Apa, pa, pa. ¡Apa, pa. ¡Apa! ¿Quién pidió hewaiana? ¿Quién pidió pepe remi? ¡Pizza! 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 ¡Plebanada para todos! ¡Plebanada para todos! ¿Qué sabor te gusta a ti? ¡Hawaiana! ¿A ti? ¡Pepperoni! ¿A ti? ¡Pepperoni! ¿A ti? ¡Uhh! Chicos, ¿ya terminaron de comer su pizza? ¡Ya! ¿Hay propina para el pizzero? ¡Sí! ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Pizzero chafa! ¡Pizzero chafa! ¡Pizzero chafa! ¡Pizzero chafa! ¡Estoy están pasando! ¡Bien! ¿Quieren más horas de diversión? ¡Sí! ¡Sí! No, Dani, ya me tengo que ir. ¡Ay, yo también! ¡Muy, mans! ¡Bien! ¡Yo también! ¡No sean aguafiestas, amigos! ¿Por qué? ¡No! La vida no es justa, ¿verdad? Y mis amigos se van. ¡Ay, no! Siento un dolor dentro de mí. La pizza me cayó mal. Lo mejor será que llame a un doctor. Hola, ¿me comunico con el doctor Damián? ¡No! ¡No puedo esperar! ¡Es un caso creo que grave! ¡Comuníqueme ahora! Ok, soy Dariel. Tengo un dolor. ¡Ah! ¡Comí una pizza y creo que esa pizza me cayó mal! ¡Ah! ¡No se tarda mucho! ¡Ah! ¡Ah! Mucho, mucho más tarde. ¡Ah! ¿Quién es? ¡El doctor! ¡Oh, mi pequeño brincolino! Pero, ¿qué estabas haciendo aquí en este lugar? ¿Qué te pasó eso? A ver, platícame qué es lo que te duele. Mira, es que... ¡Oh! ¡Primero! ¡Primero lo primero! A ver, abre la boca y diga a... ¡Ah! ¡Ay, yo, uu! ¡Ay, yo, uu! ¡El burrito sabe más que tú! ¡El burrito sabe más que tú! ¡Yo traje mi método curativo! ¿Me puedes estirar, por favor, tu mano? ¡Le pico el costado! ¡Ah! A ver... ¡Comenzamos a poner venda de este lado! ¡Para que no se le vayan a salir las tripas! Y ahora le ponemos esto por aquí... ¡Y ti, 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 ti! Vamos a envendar todo esto... ¿Dónde más le duele? ¡En la panza! ¡Ah, en la panza! Pues le ponemos... ¡Venda la panza! ¡Y esto! Y está totalmente solucionado. Son 500.000 pesos. ¡Espere, espere! ¡No hizo un buen trabajo! ¡Oh! ¡Estás dudando de mi trabajo! Si yo soy el mejor médico de la zona, no te atrevas a decirme eso. Yo me largo de este lugar. ¡Ese no era un doctor! ¡Él me hizo perder mi tiempo! ¡Ya está haciendo mucho frío! ¡Será mejor que me prepare para dormir! ¡Tunami! ¡Cosas ricas para el frío! ¡Oh, mi lámpara para la noche! ¡Me voy a poner mi pijama! ¿Y si llueve? No había pensado en eso. Voy a hacer una minicamita para que esté bien calientito. Buenas noches, chiquitines. Espero que no pasemos mucho frío. ¿Escucharon eso? ¿Escucharon eso? ¡Esto ya no me está gustando, chiquitines! Creo que hay algo en mi cama. Lo mejor será que vaya a investigar. ¡Es mi friolinchuelo, amigo! ¡Qué bueno que me viniste a acompañar en esta noche fría y tenebrosa! ¡Si tú quieres venir a mi brincolín, lleguemos a 20.000 likes y pasemos un día divertido! Pues bien, chiquitines, si les ha gustado este conejito hermoso, darle un super, ultra, mega poderoso susto y suscribirse al canal de Diki Duki Brincolín. ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Friolín! ¡Es hora de dormir! ¡Vente! ¿Qué, no te piensas dormir? Bueno, como tú quieras.